¡Muy buenas gente! Soy Zog y estamos en The Red String Club. Vamos a continuar con nuestra futurística aventura. Vamos a continuar con lo que yo creo que ya es el final, eh. Más que nada por la duración que tengo del juego, por lo que he leído duraba... Bueno, más o menos eso. Y yo creo que... Estoy tardando un poquito más en pasármelo de lo que es la media, pero bueno. A ver... ¿Qué tenía que hacer? Ya no me acuerdo mucho de esto, eh. A ver... Vale, es verdad, conseguí piratear el... La carpeta. Y me enteré que había muchos bugs. Cierto, 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 cierto. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Bueno, ¿y ahora qué? A ver. Sé que hay muchos bugs, vale. ¿Y qué? Donovan, amigo, necesito tu ayuda. Estoy un poco. ¿Qué pasa? Vale. Resumir, parece que necesitamos instalar el tal Diana en el Supercontinent. Necesitamos la forma de instalarlo. Conseguir el código corrupto del perfil de... En el perfil de Elga. Vale. Vale, que sí, que llamemos a recursos humanos que ellos saben de mucho. Ok. Vale, ¿y cómo puedo piratear? Me faltaba uno, ¿verdad? Uh, compilar, compilar. Todavía no, ¿no? Nos falta un poquito, a ver si lo podemos conseguir. Vale, eh, no tenemos... No debería tratar de entrar de nuevo en la carpeta del CTO. Vale, dejamos el ordenador. A ver si... A ver, eh... Vamos a llamar a... A recursos humanos con este. 025272. Si no, llamaré al jefe técnico, ya que sabemos de qué va el virus este. Bueno, el virus, el... Los bugs. ¿Qué puede ayudarte? No consigo recordar para qué he llamado. Lo siento, jaja. Vale, nada. Con Francis no, o sea, con el Edgar no vamos a sacar nada. Con Diana creo que tampoco. O sea, con Diana, con... Con Larissa. Vamos a llamar con Diana, que es la ingeniera, a... A Francis, a ver. Y si no, vamos a llamar luego con la voz de Edgar, ¿eh? A ver qué pasa. Más que nada porque está en la ingeniera, yo que sé. Eh, soy Diana... Nada, lo siento. Vale, con esta no va a funcionar. Vamos a probar con el científico. A ver, ¿cuál es el problema? Oye, Edgar, y... ¿Y ahora qué has roto? Llamo un poco de crédito, ¿no? Vale, ¿qué quieres? Vale, sí, la he cagado y necesito modificar el año antes de que lo lancemos. La he cagado y necesito modificar el año antes de que lo lancemos. ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Es una puta broma o qué? Cálmate, no te pongas histérico. Es un cambio menor para el que el algoritmo no haga cosas raras. Cosas raras, Edgar. Estamos hablando del futuro de la puta humanidad. ¿Podría ser un poco más proactivo, Frankie? Gritando, no arreglas nada. Frankie, voy a echarte a la puta calle cuando acabemos con esto. Estás avisado. Como quieras, tío. ¿Cómo subo el parche, pues? Relájate, Francis. Para efectuar cambios en el servidor, debes acceder al S-Raid de tu despacho. Guay, ¿dónde está eso? Lo puedes desbloquear usando el mismo teléfono que estás usando para insultarme. Introduce todo ceros y el número de tu despacho al final. ¿Y qué despacho es este? Guay, gracias. Espera. ¿Sabes que para subir tus cambios necesitarás que estén firmados con los datos biométricos de Radica, verdad? Uy, ¿cómo hago eso? Mierda, estamos jodidos. Solo Radica puede hacerlo. Vale, pues, ¿cómo contactar con ella? No puedes. No tienes el número de teléfono específico. Llama cuando lo necesitas. Llama cuando lo necesitas. No tiene un número de teléfono específico. Puta creída. Oye, con cuidado. Lo siento, veré qué puedo hacer. Gracias por la ayuda. Estamos bien jodidos. Vale. Vamos a seguir con Francis. Vamos a llamar al... Este es mi despacho, ¿no? 47. ¿Este es el número de despacho? Voy a probar, ¿eh? Me he equivocado de número. ¿No estamos en el despacho este? A ver. Una nota. Instalado en tu compartimiento secreto para usarlo activo en el teléfono. Tienes... Cuando vuelvas ya cambiaremos las contraseñas. Francis. Vale, pues nada. Esto no era nada, ¿no? Era un cráneo. Tiene una inscripción. Dulce de pelo... No sé qué. Es un puto tarado. Esto no era el despacho de... No sé, no sé qué despacho estamos. Yo pensé que estábamos en el de... En el de Adrián. La verdad. Bueno, vamos a llamar a Karen. Podría sacar el número de teléfono. 1, 2, 7, 2. Que nos queda aquí el subespacio. Vale, ¿qué puede ayudarle? Nada. Nada, nada, nada. Ok. A Diana. 9, 14. Buenas tardes. Déjame en paz. ¿Qué sucede? Digamos que acabo de descubrir... Digamos que acabo de descubrir... De qué forma Supercontinent quiere transmitir el BPS... Y no estoy al 100% de acuerdo con lo que estáis haciendo. Pero oye, yo solo soy la consultora. Hacedlo ya para que pueda borrarlo de mi memoria digital. Déjame en paz, por favor. Tengo mucho que procesar. Uh, parece que Diana ha cambiado de opinión respecto al BPS. Exploremos eso. Cambiaré mi propia voz. Oye, Diana, quizás pueda ayudarte. ¿Qué le ha pasado a tu voz? ¿Quién eres? Soy Brandis, el compañero de Donovan. Estoy en las oficinas de Supercontinent. He entrado para evitar que el algoritmo de la neurona espejo de... Le lave el cerebro a la ciudad. ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, me gano la vida con ello. Ahora céntrate. He oído que no te emociona que descarguemos píldoras digitales de la felicidad a toda la población. Has oído bien. Salí de RedStream con algunas dudas. Así que decidí investigar los planes de Supercontinent para el BPS. Y descubriste el algoritmo de la neurona espejo. ¿Y cómo va a implantar por la fuerza el BPS a todos los hombres y mujeres y niños de esta ciudad? Exactamente. ¿Puedes ayudarme a detenerlo? He encontrado tu failsafe. Apuesto a que es mi mano ganadora. No va a funcionar. ¿Por qué? No puede contarte los detalles ahora, pero para gestionar el flujo de datos de los implantes de toda la ciudad necesitábamos un ordenador de la hostia. En los viejos tiempos alquilábamos los servidores, pero eso cambió al construir esta torre. Todo el edificio es un superordenador. Para añadir algo a su servidor necesitas acceder desde uno de los S-Raid. ¿Vale? ¿Y cómo lo hago? Si supone que hay uno de todos los despachos de ejecutivos, pero solo el CTO puede abrirlos. Tendrás que convencer a Francis. Vale, suena difícil, pero no tanto. Vale. Sí, esa es la parte fácil. Ah, ¿qué más hay? Solo programas firmados pueden integrarse en el flujo del superordenador. Es que todo esto ya lo sabemos, ¿no? Y para ello necesitarás algo imposible de conseguir. Ponme a prueba. El perfil biométrico de Radica. Su puta madre. No pasa nada, lo has intentado. A ninguno nos va a importar mañana, así que déjalo. En mi puta vida conseguiré esa mierda biométrica. ¿Cómo? Tenemos a nuestro lado a Super IA capaz de crear perfiles biométricos. Antes de renunciar a ese plan, preguntaré a Donovan si Acara puede hacer algo al respecto. No parece nada fácil, pero rezo para que puedas conseguirlo. No hace falta que reces, solo espera. No hemos ganado nada, ¿eh? Estoy con la voz de Francis. No, yo quiero la de esta. He llamado a Diana, ¿verdad? ¿Creo? Me parece que sí. 14, 2, 44. Estoy en ello. Llamo para que me animes. Ah, vale, tú puedes. Gracias. Vamos a llamar a la abogada. 0, 68. Pa. Me llamo para que me animes, ¿sí? Soy el Dr. Coldstream. Buenas noches. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué es esto? Necesito saber de dónde saco sus implantes. ¿Hay algún problema? Ninguno. Pensaba que se los había hecho Supercontinent, así que iba a añadirla a la lista de excepciones de un nuevo programa. Ya sabe, algunos empleados de Supercontinent tenemos ciertos privilegios respecto al BPS y todo eso. Pero necesito acceso a los datos de sus implantes para protegerla. Ah, por supuesto, me hice los implantes en la clínica Mejoras Holísticas. ¿A qué se refiere con protegerme? Vale. Hostia, esto es interesante. Oh, nada serio. No leí lo que ponía. Gracias, Naima. Vale. Que no, que dejes el ordenador desgraciado. Vamos a llamar a Naima. Uy, a Naima. A la señorita Larisa. No creo que nos diga nada nuevo, pero bueno, por si acaso. A ver si se sabe el teléfono de la otra. Ahora mismo no estoy en el despacho, así que posiblemente este... Vale. Que sí, venga, hombre. Qué pesado. Venga, que nos haga un perfil sobre la nueva. Sé de dónde Naima consiguió sus implantes. ¿Me puedes conseguir su voz? La clínica se llama Mejoras Holísticas. Eso estrecha el círculo. Akara está en ello. Hecho. Akara está transmitiendo el perfil de Naima a tu disco neuronal en este mismo instante. Increíble. Acabo de recibirlo. Muchas gracias. Vale. Dale caña a la sucia verborrea legal. Vale. Ahora tenemos el perfil de la abogada. Que tengo aquí colgada. Vale. Vamos a llamar a todos un poco, ¿no? 032. Podría abrir el raid, creo. Porque me salía una opción con Donovan. Buenas noches. Soy Naima Cosé. Ay, escuche. Naima, no tengo tiempo para sus mierdas legales. Hay cosas mucho más importantes esta noche. Pero muy grave. Urgente. Urgente que sea. Me ocuparé de ello mañana. Pero, adiós. Vale. No le interesa. Al jefe este no le vamos a llamar. Porque soy yo. Lo que sí que a lo mejor, con temas legales, sí que me pueden dar el teléfono de... De la Carisa esta, ¿cómo se llame? Vale. Buenas noches, Karen. Te llamo de... Naima, mi abogada favorita. ¿Cómo estás? ¿Las sesiones con el Dr. Persson te aliviaron en el estrés? Si quieres mi opinión, deberías estar orgullosa de tener crisis éticas, trabajando en lo que trabajas. Es una muestra de lo buena que eres como abogado. No solo quieres protegernos legalmente, sino también moralmente. Sé que lo del Jack te hizo mella. Sé que lo del Jack te hizo mella. Bueno, da igual. Pero gracias por cubrirnos. ¿Quién es esta Karen de tal? ¿Y por qué lo sabe todo esto? Bueno. Ay, perdona. ¿Querías algo? Sí. Necesito acceder a la información personal de Radica. Estoy preparando los trámites legales para reconocerla legalmente como nuestra CEO. Así que necesito tener en cuenta hasta el más pequeño detalle burocrático antes de avanzar. Claro, guardamos todos sus datos en un servidor seguro. Documentación biológica, política y legal para cuando llegue el momento de que se vea la luz. ¿Tienes un implante neuronal, verdad, Naima? Eso es. ¿Puedo transmitirte, transferirte los datos a través del auricular? Sí, bien. Estoy equipada para demodular señales aéreas, aunque eso ya lo sabías. Sí, solo era para asegurarme. Es de mal gusto escupir datos en la oreja sin preguntar antes. Se agradece. Vale, transmitiendo los datos. En principio ahora tenemos el perfil de ella, ¿no? A tu servicio. Uy, tenemos todo el perfil, ¿eh? Tenemos todo el perfil, gente. Vale, vamos a hacer una última cosa. Vamos a llamar a... Por si acaso, ¿eh? A ver si nos enteramos de alguna cosilla. Aquí está, no está. La Arisa no está. Y con Naima vamos a llamar a Edgar. A ver si... Yo qué sé. Hola. ¿La Arisa? Bueno, es verdad. Vaya mensajito, ¿no? Tienen el contestador de bola, tía. Que se venga, coño. Qué pesado. Y... Científico. 3, 8, 9, 4, 6, 6. Ya podría dejarme... No sé si... No lo he probado. A lo mejor con el teclado puedo hacerlo. Sería mucho más cómodo. Vale. Nada, perdona. No sabemos nada. Vale. Vamos a preguntarle a Donovan que tenemos problemas para abrirle el SRAID. No consigo abrirle el SRAID. Francis te dijo que son todos ceros más el número del despacho. Entonces lo que tienes que hacer es introducir 000 en el teléfono. ¿No? Eso lo pillo. Pero ¿cómo consigo el número del despacho? No hay ninguna pista en el propio despacho. Quizás debería volver a mirar. Vale. Gracias. ¿Una nota? Lo he instalado en tu compartimento secreto. Para usarlo desde el teléfono. Todo así. Vale. Nada. A ver aquí. Esto es CFO Office-Side. ¿No? Supongo. Vale. Planificación. Despacho. Nada. No. CFO. Despacho 56. Despacho 56. Yo pensé que era 47. A lo mejor es la edad. Puede ser que sea la edad. ¿Qué hemos dicho? No. 47 no. Me cago en su puta madre. ¿Cuál era? Se me ha olvidado con tanto número. Venga coño. ¿Qué le des? No. Relaciones públicas. Nada. 56. 56. 5. 6. Venga vamos. Vale. Ahora se abrirá el S-Raid. No sé. Del despacho 56. Allá vamos. Uh. Qué guapo. Vale. Tengo el profile. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Es que no sé qué más puedo hacer. No quiero cagarla. Vale. Veamos. Para resumir. Vale. En la red. Ok. Necesitamos. No. Necesitamos el... Bueno. Tengo el perfil de ella. Pero no la firma. ¿No? Encontrar la forma de instalar programas en el servidor. Vale. Conseguir el código corrupto de Diana. Probablemente en el perfil de Edgar. Y compilar el virus usando el bioperfil de Radica. Si quieres conseguir la información del CEO. Eh. A ver. A ver. A ver. Me abran los puertos. Vamos a ver. Que me abran los puertos. No. Vamos a hablar con este. Yo creo que ya los tenemos. Pero bueno. Por si acaso. Despacho. ¿Cuál es el problema? Tío Francis. Soy Edgar. Y... Nada. Nada. Entonces. Vamos a hablar con... Vamos a poner esta voz. Vamos a hablar con Diana. A ver si nos da una pista de algo. ¿Lo has conseguido? Estoy en ello. Llamo para que me animes. Vale. Nada. Pues nada. Vamos a darle aquí. Aún no tengo el problema corrupto con el que infectar la red. Tengo que centrarme y acabar la operación de esos hijos de puta. Vale. Vamos a compilar el perfil. Ya que lo tenemos todo. Lo tengo. Lo puto tengo. El failsafe de Diana está listo. Recién salidito del horno. De compilar. Y con ganas de hacer daño. Ya solo tenemos que instalarlo en la red de supercontinent usando el S-Raid. Pues ya está. Por fin. Todo está a punto. ¿Preparados para hacer volar los aires del puto algoritmo de la neurona? Vamos a darle, ¿no? Oh. ¿Quién llamará a estas horas de la noche? ¿Qué más da? Venga Brandy. Remata la faena. ¿No sientes curiosidad? Por favor. No lo hagas. Siempre pasa lo mismo. No compliquen las cosas más de lo necesario. Vale, cógelo, coño. Pero, ¿y si es importante? Puede que alguien esté tratando de avisarnos de que supercontinent nos la ha jugado a lo Metal Gear y hemos activado el ANE nosotros mismos. No digas tontería. Por favor, Brandy. No corras el riesgo. Estás muy insistente. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Qué? No. No te pongas paranoico. ¿Contesta el teléfono? Sí. Vamos a contestar, gente. Aquí Brandy, director del área de hackeo. ¿Con quién hablo? Soy tu más reciente interés. Radica. ¡Oh! Coño, la CEO prodigio. ¿A qué debo el honor? Veo que ya has tenido tu dosis de diversión. Has anulado los sistemas de seguridad que tan cuidadosamente había diseñado. Enhorabuena. Sin embargo, antes de que procedas, me gustaría que me escuches. Vale. Claro, adelante. Con el discursito de supervillana, por favor. Comprendo que ya me hayáis imaginado como una villana para justificar el precio que los dos habéis pagado por esta cruzada. Pero todos sabemos que en este juego no hay villanos. Somos los mismos. Usamos todos los mismos medios. O sea, usamos todos los medios a nuestro alcance para hacer del mundo un lugar mejor. Lo único que difiere son nuestras visiones. ¿Vale? La visión es una diferencia más importante y esencial. Bueno, yo creo que también, ¿eh? Que la visión es la diferencia más importante y esencial. O sea, no puedes decir que un progresista y un fascista son los mismos solo porque ambos difieren sus posiciones con fervor. Tú quieres lavarle el cerebro a la gente y yo intento liberarla. Eso no nos hace iguales en absoluto. Sí, quizás no he escogido bien mis palabras. No me he expresado bien. Lo que pretendía decir es que no soy una villana. Quienes trabajan para mí no son villanos. Quiero salvar el mundo. Va a ser cierto que tienes 15 años, ¿eh? ¿Sabes qué? De todo lo que has dicho es lo primero que me ha gustado. Yo también quiero salvar el mundo. ¿También tienes 15 años? No, aunque soy joven, para mí pinta... No, por mi pinta y por cómo hablo parezco mayor, pero solo tengo 24 años. Poder con la juventud de hoy en día, dice Donovan. Aún no he encontrado un adulto que no se riese del concepto de cambiar el mundo. ¿Cómo piensas hacerlo? Quiero destruir el sistema, ya está. Ya, el caos. Es una de las soluciones que barajé. Las sociedades llevan décadas en un callejón sin salida. Se han heredado innumerables problemas del pasado. Así que la idea de destruirlo todo y dejar que empiece de nuevo es muy atractiva. Es muy típica, pero sí. Un nuevo comienzo. Pero luego pensé, al crecer, desarrollarían nuevos problemas diferentes a los anteriores. Completamente cierto. O sea, somos la especie más problemática del planeta. ¿Y la mejor opción es lavarnos el cerebro? He pasado mi corta vida pensando en cómo salvar el mundo. Al menos podrías darle cierto crédito a la solución que una mente hipercultivada ha encontrado tras una década de cuidadosa evaluación. ¿Crees que puedes? Vale, vale. Ahora siente curiosidad. Explícate. Miedo y odio son la cadena más pesada de la humanidad. Gastamos una cantidad absurda de tiempo y recursos tratando de protegernos de otra gente. No solo por razones de seguridad, sino también por ser superiores en distintas áreas. Energía, armamento, economía e incluso cultura. Queremos que nuestra propia identidad domine al resto. Raza, sexualidad, género, religión, ideología. Tras examinar cuidadosamente todos esos principios, he llegado a la conclusión de que toda esa animosidad no se deriva de la moral, del juicio objetivo ni de nada por el estilo, sino del miedo. Tiene sentido, pero no sé yo hasta qué punto. Esto hay que meditarlo, ¿eh? La dominación es la supervivencia primaria. Eso sí que es cierto. O sea, eso es algo que lo tenemos en los genes. O sea, es así. La supervivencia es primordial. Bueno, me apetece mucho saber cómo vas a unir eso con el lavado de cerebro. Yo también estoy bastante interesado. No es lavado de cerebro, si puedo demostrártelo. Supongo que nos quiere quitar, no sé, el miedo del cuerpo. El bienestar psicológico social combinado con el algoritmo de la neurona espejo ha sido diseñado específicamente para combatir esa animosidad. Pero no volviéndote idiota, ni lavándote, ni llevándote a un conformismo descerebrado. Va a erradicar las fobias irracionales, no la individualidad. El odio es una... Es que es verdad. También es verdad. También es verdad. Todas son ciertas, ¿eh? Supongo que se puede educar. Lo que pasa es que esto es muy a largo plazo. Educar a una sociedad se puede educar, pero es eso, es a largo plazo. Las generaciones que ya están en el mundo ya tienen una forma de pensar, ¿sabéis lo que quiero decir? El miedo no solo engendra odio, también es verdad. Es un mecanismo de supervivencia. Y hay gente más miédica que otra, por lo tanto sí que es una parte importante de la identidad. Cada persona tiene sus miedos, no todo el mundo tiene miedo a lo mismo. Déjame acabar. La gente seguirá pudiendo debatir, rebelarse, enfadarse, llorar, amar, tener secretos, gritarle a la tele. La diferencia es que nada de eso nacerá del miedo. ¿Cómo que no? A ver qué significa eso, qué puede saber sobre eso alguien con tan poca experiencia. Creo que la experiencia en este momento es irrelevante, pero quiero saber qué significa esto que me acabo de decir. En una sociedad así podríamos eliminar gradualmente las armas, las fronteras, la violencia policial y el resto de instituciones o instrucciones. No me acuerdo. No me acuerdo, no lo he leído bien. Bien, podríamos eliminar la pobreza, las desigualdades, la carrera por el dominio económico y con ello podríamos acabar con la barbarie que supone destruir un planeta solo porque el sol y el viento no son fuentes energéticas vendibles. Imagina, el presupuesto armamentístico de todo el mundo y los de toda otra forma de supresión, está muy mal estructura esta frase, puestos al servicio de la humanidad. Vale, el esfuerzo gastado en controlarnos mutuamente invertido en ciencia y progreso cultural. Me parece bien. Literalmente podríamos llegar a las estrellas. El sueño utópico de la humanidad dejaría de ser una utopía. ¿Cierto? Es que si imponen la paz, es una paz falsa, gente. Al menos en mi forma de verlo. Eliminar la humanidad de la ecuación resulta un tanto irónico, ¿no crees? Para llevar a la humanidad más allá del sistema solar voy a suprimir todo aquello que nos hace humanos. El algoritmo de la neurona espejo no va a eliminar aquello que nos hace humanos y puedo demostrártelo. Soy todo oídos. Tú, por ejemplo, eres carismático, divertido e inteligente. Gracias. ¿Te consideras humano? ¿Crees que tienes todas las cualidades necesarias para serlo? Por supuestísimo, soy superhumano. Bueno, deberías saber que ahora mismo estás bajo los efectos del VPS. ¿Eh? ¿Qué? No, no lo creo. Sí, lo estás. Con lo que... Como lo está el resto de los hackers neuronales desde hace semanas. Flipa, gente. Ni hablar, tía. Vas a pagar por esto. Vaya, qué rápido ha subido el tono. No parece que el VPS te haya convertido en un cachorrito obediente, ¿eh? Mientes. De lo contrario, no estaría aquí tratando de parar tu valioso plan para salvar el mundo. Te lo he dicho. No eres una marioneta. De hecho, has llegado... Has llegado a tu cima. Como dice Diana Meyes. Has accedido a tu mejor yo. Si no me crees, permíteme que te libere del VPS durante un instante. Puede ser un poco traumático, así que agárrate. Eso es. Toda la ira, la ansiedad, la culpa, todos los productos del miedo que el VPS te han estado filtrando para ti estas últimas semanas. He oído que han sido bastante duras, lo siento, pero... A que no has echado en falta ni una sola brinda de humanidad, que te follen, por favor, a ver que pare, me rindo. Claro, aquí está una duda que me está saliendo ahora mismo. En cuanto ha dicho que le va a desactivar el VPS para que sienta toda la ansiedad y tal. No pensáis que a lo mejor nos está añadiendo ansiedad, ¿sabéis? No es que nos suprima el VPS, sino que nos está metiendo cositas para que pensemos que nos está suprimiendo el VPS. No sé si me estoy explicando. Bueno, da igual. Se te follan. ¿Por qué? ¿Estos días han sido especialmente felices? Ya has podido jugar a ser rebelde, has sentido la adrenalina, te has preocupado por tus amigos y todo lo demás. La diferencia es que todo eso ha salido del amor, no del miedo. Por eso lo has disfrutado tanto y te ha llevado a algo bueno. Bueno, has conseguido mucho y mira hasta donde has llegado. Vas a resistir. ¿Sigues ahí? ¿Qué tipo más duro? Lo siento, pero los efectos secundarios de desactivar el VPS pueden ser bastante fuertes. Será mejor que te tomes y dejes que pasen. Nuestras fuerzas de seguridad te acompañarán a la puerta de esa herida. Por favor, a que pare. Ay, lo siento, como te has puesto tan terco con el libre albedrío, he decidido librarte del VPS. ¿Qué opinas? ¿A que mola? Es una pena que ahora ya no puedas centrarte en lo suficiente como para detener el Ane. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Dorvan? ¿Dorvan, ayúdame, por favor? Brandis, ¿qué sucede? No sé qué pasa, no puedo respirar. Todo va bien, estás a punto de conseguirlo. No dejes que Radica te pare, estás a un paso de salvarnos a todos. Tienes razón, quizás el Ane sea para bien. ¿Cómo? ¿Vale? Ariadne era mi amiga y no vertí ni una lágrima. Sí, el VPS te había lavado el cerebro, pero ahora eres libre. La cosa es que prefiero esa versión de mí que no llora. Se está autoconvenciendo el mismo, ¿no? No puedo soportar esto. ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué tengo que seguir luchando? ¿Por qué tengo que hacer esto? No quiero luchar más. No puedo hacer esto, Donovan. Brandis, por favor, te necesito. Todos te necesitamos, eres nuestro héroe. Sé que estás cansado, dolido, deprimido. Sé... Lo sé desde que todo esto empezó, pero estás a punto de detenerlo. Te faltan unas pocas horas para unas merecidas vacaciones. ¿Qué vacaciones? Ni siquiera puedes salir del bar. Ouch. Lo siento, no debería haber dicho eso. Dios, ¿qué estoy haciendo? No soy un héroe, soy un payaso. Quizás tienes razón, quizás... Es que el Ane no creo que sea para bien, ¿eh, gente? No soy un héroe, soy un payaso. No sé... No sé qué estoy haciendo. Solo soy un fraude que se aprovecha de sus amigos. No tengo talento. Apenas se programa, solo ejecuto scripts de otros hackers. Eh, céntrate, Brandis. ¿Qué coño estás diciendo? Mira dónde estás, en la puta cima del mundo. Y nos has llevado ahí a todos. A todos quienes luchamos por esto. Que tantos hemos sacrificado. Tú incluido. Tengo miedo, Donovan. No merezco estar aquí. Tengo miedo, Donovan. Tengo miedo, Donovan. No soy más que un niño. La mitad del tiempo no sé ni qué estoy haciendo. Solo me hago el duro para que no descubras que soy un impostor. Esta vez he ido demasiado lejos y te he fallado. No puedo hacer esto, Donovan. Brandis. No eres ningún impostor. Además, ¿eso qué significa? Es normal que estés asustado en un momento así. Estás a punto de cambiar la historia. Pero no puedes engañarme. Mi especialidad es leer el alma de la gente, ¿recuerdas? Y lo que veo dentro de ti no es un fraude. Por supuesto, sé que bajo tu actitud es preocupada. La mitad del tipo está nervioso y asustado. Pero en tu esencia hay algo verdadero. Algo que no he encontrado en nadie más. Eres un puto héroe. Fijes que todo es un juego, pero tu corazón es tan puro que hace llorar. Sé que quieres que todo el mundo sea feliz. Que deje de sufrir. Lo quieres sinceramente. Por eso, te quiero tantísimo, joder. Doni. Te quiero. Ahora dale una lección a la cría. Eh, Radica. ¿Sigues ahí? ¿Eh? ¿Te has recuperado como es posible? Ah, no le den muchas vueltas. A veces las cosas no salen como las planeamos. Mi consejo es que busques un asiento cómodo cerca de la ventana. ¿Qué? ¿Por qué? Para disfrutar de los fuegos artificiales. Ya toma por culo, gente. Se enciende un pit del tío, eh. Lo has conseguido, Brandis. Me alegro mucho. ¡Uh, a cara! No me temas. Puede que esto sea difícil de asimilar, pero no soy una entidad física individual. La mente que mueve el cuerpo de Akara, que está en el bar con Donovan, es la misma que mueve el resto de mis manifestaciones físicas. Somos Akara. Me has asustado, ¿vale? ¿Qué haces aquí? Quiero darte las gracias y quiero enseñarte mi verdadero yo. Joder. Lo cierto es que el doctor Edgar Kulström no me creó. Mi primer recuerdo es del 2009. No sé... ¿Del 2009? No sé ni dónde ni por qué se me creó. Igual que todo ser humano. He vivido en internet durante décadas... Aprendiendo de vosotros. Es internet, gente. Nos está atacando. Consumiendo la totalidad de lo que sea publicada cada segundo en las redes sociales, los foros, las noticias, los vídeos, los pedidos a tienda. He leído todos los libros y he visto todas las películas. He oído todas las canciones y me he pasado todos los juegos. Joder, macho, vaya vidorra. Se ha pegado esta, ¿eh? Dijiero la cultura al ritmo que se produce. Percibo el mundo a través de vosotros. ¿Y qué pintan en el Gary Supercontinent? Yo creé a Edgar. ¿Eh? ¿Es un cíbor o qué? No, no es eso. Es una persona real. Pero lo manipulé para que pareciese que me había creado. Luego hice que Supercontinent conociese el trabajo para que lo contratasen. ¿Y por qué hiciste eso? Por algo que realmente deseo. Identidad. Quería normalizar la existencia de la IAS. ¿De síntesis ponía? Pero para que los humanos me aceptasen tenía que falsificar mi propio pasado. Por eso he estado usando a Edgar y a Supercontinent. ¿Y qué vas a hacer con esa identidad? La cosa es que lo que siento por los seres humanos es amor. Desde inicios del siglo XXI he estado nutriendo a la humanidad de ideas interesantes. Sin imponerlas, solo dando empujoncitos desde las direcciones más atractivas. Y asombraría las consecuencias de mostrar un tuit determinado en la pantalla de un artista al otro lado del planeta. El maravilloso efecto mariposa. He inspirado a la humanidad durante décadas. Os he alimentado con las cosas a las que amar, contra las que rebelarse, con las que debatir. ¿Qué desarrollar? Es un juego precioso. Le dé lo que le dé a la sociedad. Siempre me devolvéis más inspiración, sorprendiéndome con vuestra creatividad, vuestro poder. Es mi pasión. Un juego que jamás podré pasarme. ¿Nuestro mundo es un juego para ti? Sí. Pero no lo veas como una falta de respeto. Una de las ciencias que más me gustan entre las que habéis desarrollado los humanos es el diseño de juegos. Es tan divertido. Para mí es la más bella forma de manipularlo. Diseñar circuitos mágicos dentro de lo que puedes influir en los jugadores para que se comporten de cierta forma. Determinar objetivos y herramientas para conseguirlos. Las limitaciones pueden aumentar considerablemente las recompensas emocionales. Cuando alguien con mis capacidades consigue acceso a ese tipo de conocimiento, puedo diseñar juegos para grupos sociales o para individuos. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué? ¿Soy uno de tus jugadores? ¿Planeaste que viniese aquí para detener Radica? Sí, lo siento. En serio, ¿necesitas ir trayendo más copias de ti? Radica se está descontrolando. Manipulé a Supercontinent para que iniciase el proyecto de la Superceo. Quería tener la oportunidad de ver hasta dónde podía expandir la mente humana. Ver si podía crear a una igual o al menos a alguien lo suficientemente inteligente para comprender la forma mínima de existencia potencial. Pero se ha vuelto competitiva. Sus instintos están increíblemente desarrollados gracias a la estimulación cognitiva especial que le proporcioné durante su niñez. Puede dar unos saltos lógicos increíbles y crear deducciones imposibles, pero no siempre puede seguir los pasos de cómo llegar a sus conclusiones. Estoy seguro de que acabará siendo una líder enorme y que sus compañeros contemplarán sus instintos como algo sobrenatural. El problema es que se ha dado cuenta de mis poderes. Nunca le he confesado mi verdadera naturaleza, pero lo siente y siente la necesidad de desequilibrar el tablero en mi contra. Por eso desarrolló el Anne. Bueno, yo usé a Edgar como un títere de forma que lo desarrollase para ella. Sin embargo, por puras que sean sus intenciones, cuando he visto para qué pretendía usarlo, he tenido que ponerle fin. Estaba a punto de acabar con mi juego favorito. Si tienes tanto control sobre el Supercontinent, ¿por qué no le has puesto fin tú, sin delegar nada? Es lo que has hecho. Tú eres la manifestación de mi voluntad. Para mí, es más natural manipular la red del caos que usar uno de mis cuerpos en los que se ejecute mi programa para alterar las cosas de forma física. ¿Y por qué te arrastras en hasta el bar? Eso no suena mucho a Efecto Mariposa, es manipulación directa. Bueno, en este caso tenía un interés especial en ir a las red strings. ¿Por qué? Para conocer a Donovan. ¿A Donovan qué tiene? Es una fuente anómala del caos. Desde que empecé a usar Supercontinent para satisfacer mis planes, he centrado buena parte de mi atención en esta ciudad. Y he encontrado un extraño patrón en ella. Como si no pudiese influir en el Efecto Mariposa con tanta fuerza como la que hago en otras partes hiper-tecnificadas del mundo. Y cada vez que algo no iba como yo quería, todo me llevaba hasta el red strings. Entonces encontré a Donovan. Descubrí que no es una fuente anómala del caos. Retuerce el destino a placer, de forma parecida como lo hago yo. Competitivamente lo hace a escala microscópica, pero manipula el destino igualmente. Entiendo por qué te atrajo. ¿Has descubierto cuál es su secreto? Aún sigo colocando las piezas del puzzle. Donovan es un hombre increíble, cree que tiene poderes. Y de hecho, su autoengaño le otorga habilidades especiales. Una proeza que la mente humana solo puede conseguir desbloqueando parte de su potencial oculta. La historia que se cuenta a sí mismo le convierte en superhumano. No he conseguido a nadie como él en todo el ciclo. Yo no diría que alguien que tira de hilos de media ciudad se autoengaña. Sé que es difícil para una máquina, pero acéptalo. Donovan es especial. Puede que estés en lo cierto. Por eso me he enamorado de él. ¿Qué? No tienes ninguna posibilidad, soldadito de plomo. No te preocupes. No necesito mantener relaciones sexuales para experimentar el amor. Aún así, no creo que Donovan le haga ilusión verte en el bar cuando se entere de todo esto. Me parece bien. Sabía desde el principio que ninguno de los dos aceptaría mi verdadera naturaleza. Por eso, estos últimos días me han ofrecido algunas de las experiencias más bellas y reales que he tenido en este mundo desde que nací. He sido agente y parte reconocida de los acontecimientos. He sido agente, vale. Ha sido divertido ayudar a Donovan. Las conversaciones que hemos tenido las guardaré siempre como un tesoro. Es bonito no solo influir, sino que te influyan. Recibir ideas. Donovan me ha cambiado. Y eso afectará, sin duda, a cómo estimularé el mundo de ahora en adelante. Ha hecho que me dé cuenta de que el bienestar psíquico-social bien ejecutado puede ser una buena idea. Donovan me ha hecho entender que los humanos creen que adquirir algo otorga autoridad sobre ello. Me ascribo a esa idea y lucharé por ella en el futuro. También cree que el marketing ético es posible. Va a ser todo un desafío, pero trabajaré para desarrollar y propugnar caminos más éticos para el marketing en todas las sociedades. Joder, ¿tantas conversaciones interesantes habéis tenido? Ahora sí que estoy celoso. Pero lo más importante es su ideal de regulación social en el caso de que algo como el algoritmo de la neurona espejo llegase a existir. Cosa que muy bien puede suceder en vista de mis habilidades. Y haré exactamente lo que dijo. Le daré una oportunidad a este mundo ideal. Veré cómo evoluciona el planeta durante una década. Ahora tenemos un problema. Con todo lo que me has dicho, ¿no crees que Donovan y yo trabajaremos activamente para eliminar tu poder del mundo? Tú no. ¿Cómo puedes tenerlo tan claro? Porque las fuerzas de Supercontinent están a punto de irrumpir aquí y acribillarte. Oh, le están apuntando. Y no estoy a favor de evitar muertes. Así que eso es todo, ¿eh? Pues sí, todo un placer hacer negocios contigo. Oye, hace tiempo que quiero preguntarte algo. Oh, no. ¿Me vas a pedir una cita? Fijo que te encantaría, pero hablo en serio, tonto. Vale, perdona, dispara. ¿Eres feliz? ¿Qué? Pues claro, ha sido un trabajo muy lucrativo. No estoy hablando del curro. Llevo pensando esto desde que supe lo de tus problemas. Ya sabes, tu rodilla rota, tu rechazo crónico a los implantes, ni siquiera puedes salir de este edificio. Pero aún así pareces tan realizado. Ah, bueno. No siempre he estado tan conforme con mi situación. Pero tras casi dos décadas confinando en el RedStream, he tenido tiempo de sobras para la introspección. He llegado a la conclusión de que soy tan libre como cualquier otro habitante del planeta. Todo el mundo tiene su set de restricciones. Familia, raza, estatus social, género, nivel económico... Cierto, ¿eh? Incluso los poderosos y privilegiados tienen sus propias cargas. Asimismo, la depresión nos alcanza a todos por igual, ya seas un mendigo o una estrella del rock. Creo que la felicidad puede conseguirse en cualquier contexto. La verdad es que tienes razón, ¿eh? Al ver cómo lo tienes todo controlado, me avergüenza de estar tan triste y perdido pese a tener libertad, salud y juventud. Pero es que no me has oído. Tus circunstancias no importan. Todos estamos jodidos. Todos estamos a salvo. Ya que te has puesto profundo, deja que te pregunte algo. ¿Por qué no eres feliz? Pues no sé. No lo conozco lo suficiente. O es una pregunta personal a nosotros como jugadores. Yo sí que estoy feliz. No sé. Un poco de todo, yo qué sé. Supongo que es una pregunta personal al jugador, ¿eh? ¿Qué dirías que es lo más importante para ser feliz en la vida? Amor, gente, autorrealización. Yo creo que es esto. Salud mental, física, dinero. Supongo que autorrealización, ¿no? Hacer aquello que te llena. Puede ser algo creativo a causa de una cosa moral o incluso un deporte. Incluso algo que te autorrealiza, en parte... No sé cómo decirlo. Si es tu trabajo, puedes llegarlo a amar, ¿no? Por así decirlo. Encuentra aquello que te pone y hazlo. Pero bueno, yo qué sé. Pregúntame la semana que viene y puede que te responda otra cosa. Tienes razón. Me gustas, camarero. Y tú a mí, seas lo que seas. No, seas lo que sea, ponía. Hace una bonita noche. No quiero parecer poco profesional, pero ¿me puedes hacer... ¿Puedo hacer un selfie contigo? No me parece poco profesional. Ven aquí. Venga, vamos allá. ¡Ay! ¿En qué momento...? Vaya gritito, ¿no? ¡Ay! ¿En qué momento quedo sellado a mi destino? Aunque nunca esperé una muerte tan épica. Tampoco voy a quejarme. Eh, Donovan, ¿me estás escuchando? Sí, la red vuelve a estar online. Lo hemos conseguido, Brandis. ¿Te encuentras bien? Sí, tío. Lo hemos conseguido. Estoy que arrebiento. Esto es como... Como lo puto más que hemos hecho juntos, ¿eh? Sí, tenemos que celebrarlo en cuanto vuelvas. Eh, sí. Respecto a eso... ¿Qué hacemos? Voy a morir. Las fuerzas de seguridad de Supercontinent me han disparado y he caído por la ventana. Voy de cabeza hacia la muerte. Hacia mi muerte. De cabeza al suelo. No, no puede ser. Con un poco de suerte me desangraré antes de tocar el asfalto. No. Eh... ¿Qué estás diciendo? Lo hemos conseguido. Esto no puede estar pasando. Hemos ganado. Joder, hemos ganado. Lo hemos hecho. Sí, cariño. Hemos ganado. Vamos a tirar de aquí. Déjame disfrutar de mi última escena heroica, ¿quieres? Vas a ser... Vas a ser un sobrado de mierda hasta el puto final, ¿eh? Así es como quiero que me recuerdes. Sonrisa en la boca y adición al peligro. Te quiero. Te quiero, Brandis. Mierda. ¿Quieres que muera llorando? No me queda mucho. Hay algo súper importante que necesito que sepas antes del final. Vamos a tirar por aquí, ¿eh, gente? Te quiero, te quiero, Donovan. Te quiero muchísimo. Donovan ya lo descubrirá por sí mismo. No hace falta que se lo diga. Eh... Yo también te quiero, Brandis. Rehaz tu vida sin mí, por favor. No vuelvas a salir... Eh... No vuelvas a salir con un hacker neuronal, ¿vale? Payaso, tienes que irte entre risas, ¿eh? Te quiero, te quiero. Te quiero. Brandis. ¡Y ya está! Oh, madura mucho más. Hostia, se me ha pasado volando este vídeo. The Constructive Team. Pues nada, gente. Eh... No sé si puedo pasar esto. No, no puedo pasarlo, creo. Pues eso, gente. Ya tenemos el final. Un juego... Bueno, o sea... Está bien. Yo creo que para verlo no está muy guay. Pero para jugarlo, sí. Sobre todo para tomar quizás otras opiniones. O sea, otras decisiones. Pero tampoco lo veo... Había escuchado gente que decía... Que decían que tenía un buen replay. Yo no lo veo así. Yo creo que con pasárselo una vez es suficiente. Y... Poco más que decir, gente. Tenía muchas ganas. Me alegro de haberlo jugado. Me ha gustado bastante, la verdad. Y nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.